Muchas gracias, Presidenta Racha León. Buenas tardes. Han pasado ya cuatro días desde las terribles imágenes que vimos en la frontera de Melilla y yo tengo la percepción, tengo la sensación de que estamos todos y todas mirando para otro lado. Ha sido muy significativo que en el minuto de silencio con el que ha comenzado este pleno hayamos sido incapaces de mencionar a las al menos 37 víctimas que fallecieron en la valla de Melilla el pasado viernes. ¿Qué pasa? Nos avergüenza, ¿verdad? Ese es el tema. Nos avergüenza. ¿Pero por qué no se puede hablar? ¿Por qué no se puede denunciar la mayor tragedia que ha ocurrido en la frontera española en las últimas décadas? Cuando ocurrió la tragedia de Tarajal, todas y todos fuimos muy exigentes. Yo recuerdo que Izquierda Unida y el Partido Socialista solicitaron no solo la comparecencia del señor Fernández Díaz sino también una comisión de investigación. ¿Y ahora qué? Ahora, ante unos hechos más graves, ¿qué pasa? ¿Vamos a mirar para otro lado? Si es que el problema es ese. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el Partido Popular actuando en torno a las migraciones? Yo no veo tanta. Bueno, al menos el señor Fernández Díaz se dignó a comparecer a los pocos días en la comisión de interior de esta Cámara. ¿Dónde está el señor Grande Marlaska? Mañana tengo una interpelación, tengo una pregunta a este señor, pero espero que comparezca lo antes posible ante este Congreso para aclarar qué ocurrió el viernes. Hemos visto imágenes terribles de personas agonizando sin ningún tipo de socorro ni auxilio a agentes policiales marroquíes agrediendo incluso con piedras a personas migrantes y a algunos de ellos en territorio español. ¿Quién dio la orden de que accedieran a Melilla? ¿Quién lo permitió? ¿Por qué se permitieron las expulsiones sumarias de personas migrantes? ¿Qué material antidisturbios se utilizó? ¿Dónde están las imágenes? Tanto las del perímetro de la valla como las del helicóptero. ¿Dónde están? No miren para otro lado. No miren para otro lado. Miren, sabemos que la inmensa mayoría de las personas que accedieron a territorio español, esas 133 personas, que por cierto nos hemos enterado que alguien ha dado una orden ad hoc, que ateniéndose a un criterio sanitario las ha aislado en el CETI de Melilla, y no deja que salgan de allí. Me gustaría saber también quién ha dado esa orden, con criterio ad hoc. Pero miren, saben que la inmensa mayoría de esas personas proceden de Sudán y por ello son potenciales solicitantes de asilo. Esto es, el 90% de los sudaneses y sudanesas que han pedido asilo en España se les ha concedido, teniendo en cuenta cuál es la situación política de ese país. Pero, ¿cuál es la situación? Si son solicitantes de asilo, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que no pueden solicitar asilo en origen y, en segundo lugar, que en esos puestos de frontera que abrió el Partido Popular tras la masacre de Tarajal, las personas de origen subsahariano no tienen acceso. ¿Y por qué no tienen acceso? Porque España así se lo ha pedido a Marruecos. Entonces, estamos ante un caso de externalización, externalización de fronteras. ¿Qué ocurre ante ese caso? Que las personas que quieren entrar en España a solicitar asilo tienen dos vías. Una, acudir a las redes o a mafias pagando dinero, llegando en embarcación o ocultos en vehículos. O la segunda, aquellos que no tienen dinero para pagar a ninguna red, saltando la valla, arriesgándose a morir, como vimos el pasado viernes. Por eso, es doblemente cruel cuando el presidente del Gobierno dice que detrás del salto del pasado viernes están las mafias. Es cruel, es mentira y, además, repite mensajes propios de la extrema derecha. Yo estoy seguro que algunas y algunos de ustedes están avergonzados. Yo lo estaría. Pero miren, y voy acabando. Decía el presidente Sánchez, cuando se dignó acoger a las 630 personas en el barco Aquarius, que merecía la pena solamente estar en política por salvar a esas personas. Y yo estoy de acuerdo. Él decía que podían haber mirado para otro lado, como ocurre en tantas ocasiones. Pero es que en este momento no es que estamos mirando para otro lado. Si es que tenemos a un presidente que ha felicitado a Marruecos por esa hazaña. Y, en vez de rectificar, ha insistido en lo mismo. Es que no tiene ningún sentido. Miren, acabo pidiendo vías legales y seguras para todas aquellas personas que quieren migrar. Señor Ibarri, tú tienes que terminar, por favor. Gracias, señora presidenta, y que aquellas personas que quieren solicitar asilo. Pero, de igual forma, hace falta transparencia e investigación para la masacre del pasado viernes. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Iñarritu. Gracias, señor Iñarritu. Gracias.